¿Qué haces viejo? ¿Qué haces viejo? ¿Ya hay que cambiarnos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Hay que cambiarnos ya? ¿Pero si no te has bañado? Pues no me he bañado, pero ahorita me baño Yo necesito que tú ya estés listo porque luego te alentizas ¿A qué hora te vas a acabar de bañar, eh? Porque aquí la cabra me está apurando a mí ya qué horas Pues ahora pues, apúrense las dos Si no, vayan a diálogo Me están apurando que me vista yo Y ellos no se han ni bañado Pero bueno, no quiero pelear con ellas Porque si me hacen enojar, no voy y ni las dejo yo Ya nomás, es un compromiso que ni modo ¿Qué pasó, guajolota? ¿Qué? ¿No quedas bañando bien? Pues apúrense porque la cabra me está apurando a mí ¿Yo qué cosa tengo? ¿Vas de cochinas? ¡Carla! ¿Qué? Oye, apúrate ya, mira ya Quiero, joder, no sé por ti, ya estoy vestido ¿Qué te pasa? ¿Eh? Pues ya está, ya estoy vestida Pues sí, pero para que ya estuvieras vestido es lo que nosotros estamos listas Yo ya estoy vestido Espéranos ahí, viejo, ponte a ver Dos horas, dos horas, nos tenemos que arreglar maquillaje Yo no tengo que maquillarnos como tú que nada más te cambias A ver cómo le haces Porque yo no voy a cuidarlas mal Me largo y las dejo Vete a sentar, ¿dónde vas a ir? Si no sabes, sí, dale, vete a sentar a ver tus besos Ay, Dios mío Pues no voy ni me acuesto Pues acuéstate Cabritos, ya vamos en camino con el viejito y la guajolota La verdad es que me choca a mí salir Porque no me gusta maquillarme, no me gusta arreglarme No, no, siempre andas chorriendo y todo ¿Y qué tiene? Porque me avergüenzas ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, pa? ¿Cómo anda? Chorrienta, dice ¿Tú qué es, chiquem, que quería venirse sin maquillar y sin nada Con una cara de perro? ¡Viejo! Oye, si así te ves mal Pues ahora, fíjate, sin maquillarte ¿Y qué se quería poner en la boca? No, es chiquado vilejo El que traigo ahorita Necesito que te comportes y que no me hagas observar A mí no me explicas cómo me comportes bien Tía mío, ya se fue mi tía para allá porque le da pena ajena De que este señor no se sepa cómo Esta tablita de quesos cabritos estuvo delicioso Y lo pedí por el viejito porque a él le encanta el queso para ese ratón La verdad es que estaba riquísimo Muchísimas gracias por estar aquí también con nosotros Aquí tenemos este restaurante Brunet para ustedes Pesejando este primer aniversario La verdad es que la pasamos súper bien Hay musiquita en vivo Y por cierto, para quien estaba preocupado Sí comió el viejito Yo nada más lo estaba vacilando Que la comida está deliciosa Y la verdad es que en este lugar se la pasa uno increíble ¡Vamos a la brinca! ¡Vamos a la brinca! ¡Vamos a la brinca! Es mi amiga Adriana que nos invitó al aniversario Se come muy rico aquí Ahorita la verdad es que llegué y le dije al viejo No pidan porque no tengo para pagar Vamos a ver si agarran los horreos El viejo lava los platos muy bien Para que laven los platos Y tú también Ya sabes que ella es huevona Fue una noche cabrito súper divertida El viejito se la pasó increíble Y pues ya nos vamos a casita ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!